Vamos a hablar de familia de ukeleles, porque estuvimos con el talentoso sexecto que reinterpreta y compone sobre géneros clásicos como el swing y el bolero. Escuchamos a sus integrantes que nos cuentan todo. Bueno, Mel de la familia de ukeleles, gracias por recibirnos como siempre. Un gusto en este verano movido, presentando todavía lo que es el gran rubí. Y con muchas fechas. Quiero que cuentes un poco lo que se vivió estos últimos meses, la recepción que tuvo la gente del nuevo material. Bueno, es un disco que tiene el 90% de los temas, son temas propios nuestros. Tuvo una gran recepción entre la gente. Además, nuestro primer disco, La familia de ukeleles, que también gusta bastante, es medio miti-miti. La mitad de los temas son nuestros y la mitad son covers y muchos son como de, no sé, son bastante conocidos o famosos. Algunos son la 2B de época. De hecho, bueno, nuestra banda comenzó siendo casi todos ukes y el contrabajista y el percusionista. Y después los instrumentos empezaron a mutar y la orquesta empezó a pedir otros instrumentos. Entonces tenemos como otros instrumentos que son como muy parientes del uke también, dando vueltas. Pero siempre hay algún uke en todos los temas. Van Julele también, guitarra tenor, que es una guitarra de 4 cuerdas muy parecida al uke. Bueno, estilo guitar, que son instrumentos también que están muy relacionados con el uke porque, digamos, viene con la tradición hawaiana. Y en este momento, a nivel producción interna, estamos armando temas nuevos para el tercer disco. Y va a ser así, el disco primero lo vamos a empezar, yo creo que a tocar casi en vivo y cuando esté todo bastante cocinado nos meteremos en el estudio. Yo calculo que en el verano que viene.